... ...hoy estamos en Hinojos, en casa de Lea Vicent... ...vamos a aprender cómo se hace torero un caballo... ...si tiene valor, si no tiene, si tiene expresión... ...si es un caballo artista... ...y cómo se hace torero desde pequeñito... ...desde que es un potrito... ...hay toda una parafernalia... ...hoy lo vamos a conocer... ...y vamos a aprender cómo nace un caballo... ...para ser figura del toreo. Bueno Lea, te pillado con las manos en el agua... ...no con las manos en la masa, con las manos en el agua... ...y este es el caballo más chico que yo he visto... ...esta es una mini diluvio, es hija de diluvio... ...que tiene un poquito menos de dos meses... ...¿está bañándola para qué, para relajarla?... ...no le estoy bañando para enseñarle a tocarla... ...a poner la mansita, desde el nacimiento lo tocamos... ...y esta pues tiene dos meses y ya está... ...o sea, este es el inicio de la doma de un caballo o una yegua... ...que puede ser torera y que puede ser figura... ...¿no es así Lea? Claro, esperamos. Claro, o sea que esta yegua pequeñita... ...si tiene valor, si tiene expresión... ...puede salir al ruedo. Por supuesto, esta es la meta que tenemos. Y esta es hija de un caballo figura de tu cuadra... ...este... ...caballo torero. Sí, de una estrella, diluvio. Y tú por tu experiencia Lea, has notado que se transmite... ...en los genes, un caballo que ya es estrella en el ruedo... ...y que triunfa, que tiene valor... ...lo transmite a sus hijos. Sí, por supuesto, la genética es muy importante... ...en todas las disciplinas, cueste, rejoneo... ...pues evidentemente seleccionamos caballos... ...que están de riatas de caballo torero. No está muy contenta, pero... ...pero bueno, es mejor cuando pesan 40 kilos así... ...que cuando pesan 400. Ahí ya está. O ya se va con su mamá. Lea, ¿te ves toreando con ella? Ojalá, porque con el papá que tiene... ...la madre es hija del famoso Cagancho... ...y el papá es diluvio, así que... ...la reata no falla, ahora... ...tendré yo que tener el talento de nomarla. Bueno, Lea no para, ya decimos... ...y ahora nos sorprende con otra sorpresa... ...lea, qué caballo tan bonito... ...habéis visto el caballo... ...yo recuerdo, esto ya, ¿cómo se llamaba? Pipi, pipi calzas largas... ...os acordáis que vosotros también tenéis una edad, ¿eh? Pipi calzas largas... ...el caballo ese de los lunares... ...que yo siempre decía... ...eso se lo han pintado... ...qué me damos chicos... ...lea, ¿los lunares están pintados o no? Sí, se ha nacido así, la capa se llama... Ah, ¿ha nacido, ha nacido así? Se llama Apalusa... Apalusa... ...una capa, es un caballo muy joven... ...tiene dos añitos... ...ajá... ...no vamos a, no vamos a domarlo... ...simplemente, cada, cada año recogemos los potros... ...le hacemos una enseñanza de una semana... ...y lo volvemos a soltar... ...así con, cuando tendrá ya cuatro añitos... ...empezaremos la doma formal... ...un caballo corto de riñones... ...con los cordejones metidos abajo... ...una cara pequeña, expresiva... ...un buen cuello... ¿La cara pequeña? Sí, sí, me gustan las caras pequeñas... ¿Y por qué? O sea, una cabezita chica... ...porque son más armónicas... ...son más estéticas... ...con un cabezón grande... ...claro... ...y luego porque te pesa menos, ¿no? Ah, ¿sí? Yo creo que te pesa menos un caballo con cara pequeña... ...ajá... ...pero luego por la belleza general... ...la estética general es más bonita... ...mira la oreja que tiene el color... ...entonces pues este potro... ...evidentemente con la edad tan joven que tiene... ...no lo vamos a empezar ahora, ¿no? Pero vamos a enseñarles cositas... O sea, el potro no está domado... ...no, pero como desde que ha nacido... ...lo tocamos, desde que... ...lo tocamos el nacimiento... ...luego con seis meses... ...luego con un año... ...luego con dos años... ...luego con tres años... ...hasta la edad que se empieza la doma... ...sobre tres años... ...o sea que para... ...tu doma está basada en tocar al caballo... ...en familiarizarlo contigo... ...es una educación... ...es igual que cuando tú le enseñas a un niño... ...a decir buenos días... ...pues yo le enseño a... ...a no tener miedo... ...a respetarme... ...le enseño a saber coger... ...los protectores... ...una montura... ...aguantar todo lo que haya... ...y así cuando empezaré con cuatro años... ...ya tengo un caballo en medio domado... ...no es mi amigo... ...no es tu amigo... ...es mi caballo... ...lo trato... ...de la mejor manera posible... ...con el respeto máximo... ...le trato con cariño... ...le trato con... ...con mucho respeto... ...pero no es tu amigo... ...pero sigue siendo un caballo... ...y yo soy un humano... ...y yo soy un humano... ...la verdad ni siquiera... ...no es suนะ... Lleva cuatro días trabajando así, de esta manera, lo soltamos. ¿Al campo? Sí, lo soltamos con sus compañeros, hasta dentro de seis meses. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que ya no tiene contacto con vosotros. Nada, nada. Dentro de seis meses lo cogemos, como habrá crecido un poquito más. Pasaremos a la etapa siguiente, que es poner el peso entero encima. O sea, montarte. Montarte. La próxima etapa es montarse. Sí, correcto. No es tan terminado el nivel muscular, ni óseo, ni ligamentoso, ni articular. No es tan terminado el nivel de la formación del caballo. Entonces, podemos hacerle daño, podemos estropearlo. Entonces, es simplemente educarlo a que aguante el peso del jinete y soporte todo. Lea tiene una manera particular de domar a los caballos, que no es la habitual. Tú lo haces así porque crees que es lo mejor, aunque sabes que es un poco extraño, ¿no? No sé si será lo mejor, porque hay que tener humildad en el mundo del caballo y uno nunca acaba de aprender. Entonces, yo admiro mucho a otra técnica, pero mi técnica es esta. Ir por la paz, muy poquito a poco, y que el caballo se entregue. No someterlo con fuerza, sino con cabeza y con inteligencia. Veo que la montura es muy pequeñita, ¿no? Sí, están hechas a medidas. ¿A medidas? Sí. O sea, que te presiona prácticamente, ¿no? Te sujeta. Sí. Sí, te sujeta. Son blandas, en caso de cualquier cosa no te quedas atrapado. Se llaman monturas mixtas, que es una mezcla entre la montura vaquerra tradicional, la portuguesa de trabajo, y unas cosas un poco de tuning, ¿no? Por ejemplo, la baticola elástica. Ah, mira, qué curioso. Elástica. Unos bastos por debajo con unos amortiguadores de gel. Unos estribos que ya no son como antiguamente los estribos de chapa. Son de mentira. Claro, pesan mucho menos. ¿Tú sabes cuánto puede pesar? Pesan 7 kilos con todo entero. ¿7 kilos? Comparado a los, creo que pesaban casi el doble o más las monturas tradicionales. Comparado a los, creo que pesaban casi el doble o más las monturas tradicionales. Bueno, Lea, esto es de mantenimiento del caballo, ¿no? Sí, eso es trabajar la precisión, la técnica, la expresión y después toda la gestual. Ajá. ¿Y cómo lo ves? ¿El caballo cambia de un día para otro? No, ¿no? No, son caballos que están muy domados ya, que están torreando. Ese es un caballo ya estrella, está torreando en todas las plazas. Y hay que mantener la doma y también la condición física. Ajá. ¿Y le enseñas algo nuevo alguna vez o no? Cada día enseña una cosita más. Eso es pulir una piedra, es afilar un instrumento, es moldear una obra de arte. Entonces, cada día un poquito hasta lograr la perfección, que al final no se alcanza nunca, pero tú la buscas siempre y te metes un horizonte. Bueno, vamos a conocer un elemento fundamental aquí en la ganadería, en la casa de Lea Vicente. Es fundamental para que los caballos sean caballos toreros, para que puedan salir al ruedo y tener confianza con los toros. Desde pequeñitos tienen que familiarizarse con el toro, con el volumen del toro, con la expresión, con los pitones del toro, verlo como algo normal. Entonces, desde muy pequeñito, le ponen delante a los caballos al señor Black. Aquí está. Mire usted cómo es. Black. Me han dicho que si me acerco no hay problema. Pero cualquiera se acerca a Black. Es grande, tiene unos pitones importantes y... Black, toma, toma. Es clave. Es como una especie de profesor, ¿no? Para que los potritos, los más pequeños, se vayan familiarizando. Black, me han dicho que no pasa nada. Me han dicho que no pasa nada. ¡Lea! ¡Lea! ¡Dime! ¿No pasa nada? ¡No, no pasa nada! Es grande, ¿eh? Este es el problema que tiene el... ¡Oh, qué más! ¡Qué más la mente! Bueno, este es Black. No pasa nada. Pero no hay burladero. Es una preciosidad. Y es muy noble. O sea, que este no se arranca o no hace nada. Pero por si acaso. Toma, toma, ven. Toma, ven, bonito. Te... Otro día vengo. ¡Eh, pero no lo eches para acá! ¡La madre! ¡Tín! Con que él diga me voy y te pille por medio como si te pilla un tren. ¡Hop, hop, 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 hop! El trabajo con el manso es imprescindible para los caballos jóvenes sobre todo, para que vea el volumen, la forma, que huela, que todos los sentidos del caballo estés desarrollado para que esté acostumbrado al manso. Que se acostumbre a lo que es un toro, él no sabe si es manso o es bravo, es un toro y que se acostumbre. Ahora bien, los caballos que ya están toreando no los pones tú delante del toro. A mí no me gusta echarle el manso a los toreros porque saben perfectamente que es manso, saben perfectamente que no embiste y ellos son más listos que nosotros. Eso es curioso, es decir, los caballos que son toreros, que están lidiando, que están en las plazas, cuando ven a hablar se dan cuenta que no es bravo. Pero si el caballo de toreros dentro de la plaza sabes cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es el manso, cuál es el de los tapones, entonces imagínate un manso, el manso le pregunta cómo está. Se ríe de él. Se ríe de él. Ellos tienen como un sexto sentido, que estarán percibiendo algo que nosotros no vemos, que ellos están como un poquito más nerviosos cuando el toro es malo que cuando es bueno. Este caballo es nuevo, este caballo va a debutar pronto, va a ser muy bueno, va a ser del tipo del corte de diluvio hevético, así que ojo con pantera. Pantera va a ser figura en la cuadra de Lea, ¿por qué va a ser figura? Porque tiene todas las características que buscamos y además le encanta. ¿Disfruta? Mucho. Ya está. Pantera tiene valor, tiene expresión y además disfruta toreando. Esa es la clave del éxito.